Las emergencias de los hospitales continúan recibiendo a más víctimas de accidentes de tránsito, como el que ocurrió hoy en un municipio al sur de San Salvador. Aquí los detalles. Estas fuertes imágenes corresponden a un grave accidente de tránsito registrado. Esta mañana a la altura del kilómetro 14 y medio de la ruta panorámica en el municipio de Santiago Texacuangos, departamento de San Salvador, un bus de la ruta 21 impactó contra un vehículo que quedó totalmente destruido. Fue retrocedido por el impacto recibido y de ahí el bus se fue hacia un precipicio de aproximadamente unos 50 metros de distancia desde la carretera hacia el fondo del lugar. El bus, pues, gracias a Dios, solo el conductor se transportaba en él, por lo que no hay personas lesionadas del bus. El conductor del bus, milagrosamente, solo resultó con golpes leves. Es más, testigos afirman que salió caminando del barranco. Sin embargo, las dos personas que viajaban en el vehículo sí fueron llevadas al hospital, entre ellos una niña de aproximadamente cinco años. Él me dice, mira, fíjate que, o sea, choqué y la niña está mal, está herida. Supuestamente él venía en su carril correcto, el bus lo envistió, pasó, venía sin freno. Hasta donde sé eso, pero la niña, los dos están estables, la niña un poquito delicada. Los vecinos del lugar, aún asustados, aseguran que no es la primera vez que algo así ocurre en el sector y piden se tomen mayores precauciones, ya que temen que un bus o cualquier otro vehículo caiga en sus viviendas. No hay un muro de seguridad, o sea, por la misma gente de las casas vecinas tienden a escarbar, porque si ustedes se dan cuenta, en la orilla, o sea, se ve donde la gente ha escarbado. Entonces, prácticamente como que nos quitan el muro de seguridad a nosotros, y eso también es un problema, porque seguidos suelen suceder accidentes en esta zona. Como ahora pudo haber sido un muerto, gracias a Dios, no hubieron, pero si hasta ellos no hubieron un accidente de esta magnitud, o sea, no van a hacer nada. Y tal como los vecinos temían, por la tarde se registró otro percance vial en el sector, exactamente a unos 50 metros de lo ocurrido en la mañana. De acuerdo a informes, este último choque involucró a seis vehículos, en uno de los cuales se transportaban elementos de la PNC y dejó a dos personas con lesiones leves. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jessica Cermeño, Noticias Cuatro Visión.